Durante la búsqueda de personas desaparecidas en Culiatán, Sinaloa, fueron encontrados 1.021 fragmentos de huesos calcinados en una fosa clandestina ubicada en un campo agrícola. Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado dio a conocer entre los restos se localizaron los de dos militares originarios de Durango, así como de un hombre que prestaba el servicio de Uber. Encuentran sabuesos guerreras restos óseos en la comunidad de la presita https2.barra barra t.co barra el escdi 8 nf pic punto twitter punto com barra r77 yudo a 8 río 12 arroba río 12 barra baja mx. Januari 4, 2019 Sobre los datos de las personas, la Fiscalía reveló que se trata de los militares Víctor Alfonso Morales Medrano y José Eduardo Navarro Magallanes, no obstante, elementos de la dependencia mantuvieron en reserva la identidad del chofer de Uber. Al respecto, María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo de personas desaparecidas, sabuesos guerreras, remarcó que el descubrimiento de la fosa donde se reconocieron dientes y amalgama dental, surgió luego de una búsqueda programada con el fin de rastrear áreas donde podrían encontrar los restos de su hijo. 30 de agosto Hoy que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, no debemos olvidar que en Dicho plagio ocurrió días después de que José Antonio Saavedra Ortega e Israel Ruiz Félix, otros dos policías municipales, fueran privados de su libertad. No obstante, desde el 2017, el colectivo Sabuesos Guerreras ha dado cuenta de más de 30 fosas clandestinas donde se han encontrado cuerpos en estado de putrefacción, así como decenas de huesos calcinados. Con información de Reforma Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!